Hola mis amores hermosos Estamos aquí en el ¿Cómo se llama? Mercado del Tránsito Hablamos Magaya Saludos hermanas Es que me da pena andar en acá Aquí vamos con Carlita Ella es la chica Pilsena La chica Pilsena Sí, porque yo la vi en un video Pero yo no estaba bebiendo Pero estaba en la parte tuya Yo no estaba bebiendo Ay que flojo este animal Mira como se ve Andas frescos Esperen Los frescos aquí Los frescos Primero A ver Vamos a comprar los frescos Y las perfiles, encargalas ahí Tienes perfiles, ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres dólares, cuatro Tres Tres dólares D vs Si Tres dólares 30 40 Unleves Unleves Y Y Tres dólares Tres dólares Para mí, te las voy a ver aquí Miren Estas pinchas quedan bien feas A mi no me gustan ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? ¿Esto es un arito? ¿Esto es un arito, hermano? Y pensé que eran ganchitos ¿Las colitas, cómo son? Yo de las colitas, ¿de acuerdo? ¿Y esto? También, ¿de acuerdo? Pero no tienen pareja, ¿verdad? No, no tienen pareja Esto tiene pareja Solamente ¿Cómo? Dos coras ¿Anda dos coras? Ya me la voy a dar Meli, dos coras quiero Refresos y licuados Una bolsita No ¿Te alcanzó? Sí ¿Te pongo a Jamaica y el chão? ¿El melón tiene más? No hay de jopate No hay de jopate No hay de jopate Colitas, curras Mira, estas colitas son mejores porque son más chiquititas Pero ¿Qué chiquitas son? ¿Y por qué las compraste a ti? Me gustaron Me prestas uno Voy a ponermela en el pelo ¿Y tu al pelo la reventas? ¿Cómo está Carlita? Bien, gracias a Dios Aquí vagando ¿Cuándo vino? Hoy Hoy vino ¿Y dónde se va a ir? Hoy me voy Ya son visitas de médica ¿Y se queda? Le digo yo ¿Y por qué no se queda? Porque mañana tengo que me voy a decir cosas Pero lo puede dejar para mañana Lo que disfruta Lo he vivido ahora Hoy en día Pues lo voy a disfrutar mañana Hermana, me están pidiendo tu número de teléfono Yo no me lo puedo Ahí se lo voy a matar Se lo tengo en los comentarios Bueno, miren Así es como Venden acá los fresquitos Miren ¿Cómo puedo preparar ese al mercado modelo? ¿Ah? Al mercado modelo A ver Y hacen licuado de banano Caleta y fresco ¿Qué brazos, hermano? La once Bueno, miren Vamos a un recorrido Por el mercado Fíjate que nos recubrimos Y un frasqueso Ya vamos a regresar ¿Ya está? Ya vamos a regresar ¿A dónde nos vamos a ir aquí? ¿A dónde? Yo no sé dónde es Aquí lo vamos Aquí creo que ven Vamos Toda peluda Pero aquí vamos Hay bastante gente Miren, güey, yo no sé Si a ustedes les pasa Aquí ven aquí ¿Cuánto llueve? Quiero, ¿cuánto bus? Dos libros Normana, mucho No ¿Una libra? Sí ¿Quiere una libra? Una libra de quedas ¿Cuánto de menudo quieres? Una libra ¿Cuánto de menudo quieres? 4.50, cóbrele ¿Qué rico huele, eh? Sí ¿La comida? ¿Será que tendrán esto? ¿O el otro más duro? Por mi abuela, digo yo ¿Entonces el otro? ¿El otro no tiene? ¿Seco? Ajá, seco ¿Del quejé de Miquirri? Sí, el quejé de Miquirri es el mejor hermana ¿Están haciendo comida? ¿Están haciendo comida? ¿Están haciendo comida? ¿Y pollo están haciendo comida? Tendrá rábano, miren vaya a comprar un dólar de rábano ¿Un dólar de qué? De rábano Me encanta el rábano Espera aquí el queso, es que lo pregunto Vamos ¿Y qué más hay aguacate? Uy ¿Cómo tienen los aguacates mamá? Cuatro para el dólar de río ¿Ustedes me... dos dólares? Sí ¿Y ahí se los cobra? Sí ¿Cuánto? Un dólar de río de flor ¿Verdad? ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Oh! ¡Verdad, vamos! ¡Verdad! 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 Sí, pero la verdad es que, bueno, vos me querés contar algo de mi mamá, ¿sí? Gracias. ¿Has dado el queso, hermano? Ya lo pagaste. Sí. Ya está el queso, hermana. Mira, señora, se le estaba quemando el pollo ahí. Sí, hermana, yo quería meterme y volteárselo, pero... Y tal vez le dan un porrazo porque se metía ahí. Gracias. Bueno, adiós. ¿Qué más vamos a ir a comprar? Solo esto. Adiós. Aquí hay mascarillas de todos colores, pa. Sí, aquí es arriba. ¿Vas a comprar? Ajá, mi amor, buena. Sí, sí, sí. Sí, va. ¿Qué cuesta, amor? Un dólar, ¿veja? Solo una bolsita. Mira, hay de esas también, ¿ve? ¿De estas? Ajá. Pero a mi hija no me gusta, pero... Yo siento que me asfixio más rápido. Ajá. Y a vos no te va a dar coronavirus, hermana, así que... Vos andas la sangre... Alcoholizada. Gracias, mi amor, sí que le pagaría. Gracias. Ya está, corazón. ¿Ya? Déjame, Carlita. ¿Está bien así o le pongo otra bolsa más? Está bien así. ¿Cree que me ha interesado? Sí. ¿Y yo le pongo otra bolsa? Ah, pues pongo la otra bolsa. No, le pongo la bolsa. ¿Ok? Alcantaramos. Sí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos brazos son? 12. Cierro. ¡Pimita! 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 ¿La carga? Bueno, bueno. Bueno, de la arriba es $500. Va a ser. Yo grabo y grabo. Y yo voy a llevarla por ti. ¡Carrita! Ay, está armando. ¿Venga, cargando? ¿Venga, cargando? ¿Venga, cargando? ¿Venga, cargando? ¿Venga, cargando? ¿Venga, cargando? Finalizar. ¿Venga, cargando? ¿En serio? ¿Ten supporta al aceite? ¿Qué te va a llamarlo fresco? ¿Venga, cargando? ¿Aquí está? ¿La거야? ¿Qué te va a llamar? ¿Sí? Quienes recuerdan esas tacitas Bueno, en el campo Muchas veces ustedes que son del campo Algunos van a recordar Esas tacitas que me las daban Llenas de café de palo Y se dirían ustedes Ay que rico Vean que cuando uno estaba A los cafés de palo Hasta que ya la tecnología Cambió Y la gente se me queda Vean Allá solo vasos Y a mi que la taza de cerámica Deja de vivir Ni los vasos A mi no me gusta más el plástico Bueno chicas Así que nos vamos a ir despidiendo A ver que no están todavía las tortillas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video